7. Seguiría los pasos de su hermana. A pesar de que la infanta Sofía, la hija menor del rey Felipe VI y la reina Leticia, tiene previsto un papel secundario en la casa real, su visibilidad ha aumentado. 8. En eventos recientes, como la final de la Eurocopa, su timidez y look junto a su padre captaron la atención internacional, llevándose varios halagos y siendo, incluso, catalogada como un amuleto de buena suerte tras la victoria de España. 9. De hecho, en una oportunidad, el rey expresó, la continuidad, de la monarquía, está hoy representada, lógicamente, por la princesa de Asturias, pero también no hay que olvidar con la compañía de su hermana, la infanta Sofía, que tiene que ayudar mucho. 10. Es así como, a pesar de sus dos años de diferencia, la infanta Sofía y la princesa Leonor siguen una formación educativa similar y siempre reflejan una estrecha complicidad en sus apariciones públicas. 10. En este contexto, al parecer, la infanta Sofía seguirá los pasos de su hermana, esto en cuanto a su educación, ya que se conoció que también podría acudir a la Academia Militar de Zaragoza. 11. Cuando acabe el internado en Gales, está previsto, al menos a día de hoy, que regrese a España a iniciarse en el mundo militar. 11. Quizás lo estén planificando así para remendar un olvido del pasado y hayan pensado que es bueno preparar a los integrantes, que forman parte del núcleo duro de la familia, por si hay contratiempos que nadie desea, y fuera necesario dar un paso adelante, señaló Carmen Duelto, experta en Casa Real. N.